La continuidad de la permanencia, pero también el acompañamiento en los temas de homicidios dolosos y delincuencia organizada, así como el tema de droga. Este definitivamente sí ocupamos el acompañamiento federal y el acompañamiento estatal. Pero, ojo, la cuestión no es una mera coordinación, la cuestión es una verdadera estrategia. O sea, porque nosotros nos coordinamos, o sea, vienen los militares y hay coordinación, vienen los federales y hay coordinación. Pero lo que yo quisiera ver en este país es una verdadera estrategia para el desmantelamiento de las bandas delictivas de crimen organizado. Es el tema, ¿no? En seguridad es muy complicado que de la noche a la mañana veas estos resultados. Y más en algunos temas como el caso de homicidios dolosos o el caso de crimen organizado. Ahí sí la verdad es que un director de seguridad pública, una corporación completa, un alcalde, un ayuntamiento, en realidad son rebasados por el tema. Pero donde sí ves resultados inmediatos o por lo menos más tangibles son en el delitos del fuero común. Yo creo que ahí es donde se debe de analizar la situación. Yo creo que ahí es donde se debe de analizar la situación.